Rubros de la producción de alimentos en general y alimentos para animales fueron incluidos en la zona francas con la última reforma la ley de zona francas industriales y de comercialización aprobada en la asamblea legislativa. La propuesta busca que estos sectores también sean favorecidos por los beneficios que dicha ley permite a la industria. Un tema que también me parece muy importante de esta reforma es que se busca mejorar el manejo de residuos que son resultado de las operaciones de la zona francas y esto también busca incentivar el reciclaje y una mejor disposición final de los residuos que eso también habla del compromiso que tenemos, un compromiso importante con el medio ambiente. Estamos ampliando los rubros que también son beneficiarios de esta ley. Se incluyen nuevos rubros como los alimentos no procesados, alimentos para animales y también los productos acuícolas. Estamos ampliando para sectores que estamos seguros van a invertir en estas zonas francas. Con esto los rubros incluidos a la zona francas, sus inversiones estarán exentas de impuestos sobre la renta, municipales y otros cargos, que según el diputado de Nuevas Ideas, Rodrigo Ayala, la reforma permite beneficiar a productos de exportación. Además, el efecto que tendrá dentro del país es la generación de empleos. Establecer operaciones, en este caso en El Salvador, crear empleos, pero estas empresas, estas industrias nunca van a competir contra el productor local. Lo que se produce en una zona franca en su mayoría o su objetivo principal es para exportación. Es decir, que aquí no se le viene a quitar el trabajo a ningún microproductor o microagricultor, etc. No se le viene a quitar ni el trabajo, ni la oportunidad, ni a competir con ellos. Acá lo que se viene a hacer es a crear empleos. Y hablan que en El Salvador no hay empleos cuando tenemos una tasa de desempleo muy inferior a la histórica que se ha tenido en este país. Y como muy pocas veces sucede en el Pleno Legislativo, esta iniciativa fue respaldada por el Partido Areña, quienes apoyaron con sus votos y además consideraron que podría ser un incentivo para dichos rubros. Con la crisis económica que como salvadoreños estamos viviendo, pero falta hacer más. Estas reformas que estamos haciendo ahorita, si bien es cierto, pueden ser una oportunidad o un incentivo para buscar subir esa inversión que tanto necesita nuestro país para poder generar empleo, porque es la finalidad que nosotros tenemos que buscar, la generación de empleo, para que los salvadoreños puedan realizar su proyecto de vida en libertad y no tengan una dependencia del Estado. La reforma incluye una nueva definición de alimentos, que además ingresa a ellos la exportación de productos naturales o artificiales procesados, semiprocesados o no procesados, destinados para el consumo humano. Además, para el caso de los alimentos para animales, son los materiales o compuestos semi-elaborados, elaborados o sin elaborar. Informo para TVM El Salvador, Sugei Flores.